El pasado jueves 4 de mayo se registró un atraco masivo en la vía que comunica al municipio de Abejorral y La Ceja. Los hechos se presentaron a las 6 y 15 de la tarde en el sector La Piedra, en jurisdicción de La Ceja, cuando tres sujetos armados y encapuchados pararon varios vehículos y atracaron a las personas que se transportaban en estos, despojándolas de su dinero, joyas y celulares. En total fueron un bus, dos vehículos y una motocicleta los vehículos retenidos en el momento del atraco. En cuanto a la motocicleta, esta fue usada por los delincuentes para emprender la huida. Las autoridades de ambos municipios adelantan varios operativos para tratar de dar con el paradero de los asaltantes, que al parecer hacen parte de un grupo de delincuencia común. En meses anteriores, otros atracos a vehículos han afectado la tranquilidad de varios municipios del oriente antioqueño, aunque en la mayoría de casos los responsables han sido capturados.